Pero antes del canal, dices. Ajá, no, es que todos somos unidos y no tenemos que andar peleando por nada. Lo importante es que, como dijo Toretto, todos somos familia. ¿Va que sí? Sí, cabrón. Entonces, Chimirín, ¿cómo lo pudiste negar? Una tortillita, papá. ¿Qué pasó? ¿Cómo los niegas? Ajá. ¿Ah? ¿Qué pasó? Es que, mira, yo te voy a ser sincero. ¿Dónde está esto? Con este. Así anda. Yo te voy a ser sincero. Ajá. Pase a dormir toda la mañana. Y no sé si huelan a moler. Cuaki, es cierto, así como te molesta, ¿es cierto lo que está diciendo? No, eso es mentira. ¿Están mintiendo? Es mentira. Ah, sí, ya lo dejó mentira. Están mintiendo. Están mintiendo. Vamos a preguntar a la Cristina. Vamos a preguntar. Una tortilla, ¿los negaste, Chimirín? Mira. Yo no les he negado nada. No, les negaste una tortilla. Es que vayan y digan, y yo les diga no, no, hay que que haya, pero como no sabía, sabía. Vamos a preguntar. Cristina nos dice que nosotros queremos comer miel. Miel con tortilla y le dijimos a Alex y dije que él no tiene, que usted no tiene tortilla. Y queríamos ver si nos regala una tortilla o si le alcanza para dos, ¿los? Pero vamos a ver si es cierto. Si no, es una gran desgracia, Chimirín, en lo que hemos caído. Mira, pues yo no sé. ¡Pelú! Yo estoy anciano. ¿Por qué estoy anciano? Porque ya me duelen los pies. Ajá. Papá Miguel, hablando de ancianos, como dice aquí Felipín, si quiere ir a descansar, va a descansar. Pero ya voy. ¿Ah? Me ando un dolorcito en la boca, el estómago, me calla y yo no sé qué hacer antes. ¿Usted ando un dolorcito? Bien, bien, bien. ¿Vaya entonces ahí a descansar? Sí. Nosotros vamos a ir aquí a probar la tortilla con miel. ¿Vaya, está bien? Ajá. Ahí lo pegamos mañana. Vale, vaya, vaya, si Dios permite. ¿Vaya así? ¿Está bien, papá? Vale. Vale, pues sí. Pues sí. Vamos a ir. Pues sí, ya, ya, dejando ese tema. Si yo les nego una tortilla, ¿por qué no les... No, 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 espérame. Espérate, espérate. No, 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 no. Le voy a preguntar primero. No, no, yo no te he negado nada. No, no, no. Te lo juro por mi rafla. Espérate, espérame. ¿Qué me hizo el video, nami? No, 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 no. Ahí está el video, ahí está el video. Nada. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, nami. Mire que por aquí venimos a molestarla. Ajá. Ustedes me molestan. Bueno, bueno, aquí venimos, pues, de... A pedir un favor. Venimos a ver, a que usted nos diga la verdad. Ajá. Este niño que está aquí es chimirín. Sí. Nosotros vamos para allá abajo a comer miel. Y como la gente de antes, no sé si usted alguna vez ha comido miel con tortilla. Entonces nosotros tortillas no tenemos. Ajá. Entonces yo le digo chimirín, chimirín, por casualidad, ¿no tenés alguna tortilla? ¿Alguna, Leo? ¿Para probar las olvasivas? No. Nosotros no tenemos ninguna tortilla, me dice. ¿Por qué usted está exagerando? Y le digo yo, vaya, le digo yo, voy a pasar ahorita donde la Cristina le voy a preguntar. Y dice, pero es que yo me levanté como a las 10, 11 de la mañana, no sé si mi mamá tiene tortilla. Entonces yo le digo que él nos negó una tortilla. Entonces ahora la pregunta es para usted, Cristina. ¿Tiene tortilla o no tiene tortilla? Sí, tengo. Ah, ah. Ah, pues los negó una tortilla. Alexi. Los negó uno. Alexi, ¿por qué? Para allá iba. Yo no los conozco, Jalú. Hey, Alexi, ¿qué pasó? No, es que como a mí me gusta bromear, pues usted está bien. ¿Alguna vez ha bromeado con usted? ¿Con usted ha bromeado Chimerín? Sí. Sí, bastantes veces. ¿Cómo? Una aquí otra vez, pero una broma así como esa nunca. Vaya nueva. ¿Y usted, Filipina, bromea con usted? Sí, sí bromeamos. Sí. Sí. Bueno, entonces, pues sí, Cristina, entonces miren, la pregunta aquí, ¿será que nos regala o nos vende una tortilla? Y si la alcanza para dos, pues, ¿verdad? Las que queraste, ¿no? Vaya, eh, vaya. Mira, así como tu mamá tienes que hacer, mira. Claro, que a mí se me olvidó que había tortillas. Es que a mí se me olvidó que yo molí. Ajá. ¿Y quién fue el que dijo que había molido? Guadalcuaqui. Guadalcuaqui dijo. Pero es que la Cristina ahora fue a moler, dijo. Entonces. Pero mira, nano, pero como yo aquel día, antier, molió, pensé que no tenía tortillas. Ah, sí. Sí, porque como le llevó a mi mamá ayer, por eso. Pues sí, yo sé. Por eso. Y como no vi que jugara a moler. Vaya, Cristina, entonces si nos puede regalar dos tortillitas, nada más solo para probarlo. La miel. ¿Vaya, sí, va? ¿Cuándo? Sí. Sí, solo para recordar viejos tiempos. Yo iba a tres tortillas, pero yo no había en allí un de hecho. Ah, y un solo pasamos al cuarto de Filipín. A ver cómo lo tiene arreglado, sí. Ya pasó más de un mes, como dos. Como dos meses. Como dos, casi, casi. Y vamos a ver ahí cómo le está yendo a Filipín. ¿Va, Filipín? Vamos a ir a su cortina. ¿Todos modos los de cuatro que van a ir a grabar? No, no sé. Yo le pregunté a Yata y me dijo que tal vez venía a grabarlo. Tiene que ir a ver el proyecto que le hicieron a la pila. Ajá, tiene que... ¿Porque le pusieron agua potable, va? Sí. Agua potable, una pila y la galera de la pila. Ah, la galera. Todo. Oye, la lámina se falta. Va, entonces como ellos van a grabar eso, yo voy a... Vamos a pasar solo a su cuarto, oiga. Para que ellos graben todo lo que han hecho ellos ahí. Para respetar, pues. Lo que me da falta es una gente. Porque como... En estos calores, agua es la... Mira. Pues... Se las caliento o así, mira. No, así, así están bien. Sí, así son hasta más buenas. Chimirín. Vení, vení para acá. Venga, tenemos algo que... Mira, ve, mira, mira. Levanta la cara, levante la cara. No tenía, no tenía, va. No lo tenía. Cuatro me hicieron, ve. Y este es aire, eso es mentado. Mira, mira, Filipín. No, ahí nos negó una tortilla. Y esto es mental. Como siempre, una vez más, la Cristina siempre de buena gente. Una vez que le niego algo, una vez que es como ninguna. No se vale, Chimirín. Hoy sí nos dolió. Hoy sí. Hoy sí nos dolió, Filipín. Va, va que sí. Sí. Hoy sí nos dolió. Bueno, entonces muchísimas gracias, Cristina. Vaya andando. Ay, vamos a ir allá a comerla. Sí, vamos a ir allá a comer. Sí. ¿Cuánto lleves? Yo le voy a ir. Usted lo va a llevar. Usted lo va a llevar. Ahí llévalas, pues. Una, dos, cuatro tortillas. Cuatro tortillas. Quiero que nada. Y el muy tacaño de... Los negó una tortilla. De Chimirín. 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 O sea... Pero ni Cholito que le va a dar la miel. La miel que es lo más caro que una tortilla. Sí. Ajá. ¿Por qué una tortilla una colita de costa? No, una tortilla dan dos por la cora, creo. ¿Será que dos? No, cinco tortillas por la cora. Cuatro. Ya le quitaron una. No, es que miren. Como todo está caro, aquí está. Está jodido, pues. ¿Me entiendes? Cholito. ¿Qué? Cholito, cuando anda normalmente el montón de avispas. O sea, cuando sacan la miel, ¿vos andás ahí pendiente o no? No, no voy yo. Como no tenía, no tengo equipo todavía, pero ya pedí. Ya pedí tú. Para que vayamos a grabar. Porque sería bueno andar grabando cuando sacan la miel, va. Ya vamos a ir a hacer, ya pedí los volados. Lo más importante que es como es, con un gorro. Ajá. Pero tiene una tela aquí, ve. Ajá. Que locura. Uy, qué chido. Y después te pones una camisa de manga larga, doble. Zapato. Botas. Ajá. Y pantalón, doble también. Ahí viene muy recta el cañón, ve. ¿Qué aguas? Huele. Yo pensé que te ibas a quedar allá, tacaño. No, yo no lo quiero. Ya me vas a decir que no quieres compartir ni este pedazo de terreno. Es lo mío. Aquí pasa la tubeta. Aquí pasa la tubeta. Qué rico huele a gas. El que huele. A gas.